La descarga Va a ser para Cáceres nuevamente Y está abierto Solo Gramajo Le va a dar de primera ¡Golazo! 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 ¡Venga el caño! ¡iddவத! ¡Oh!, Doble caño ¡Trabajo de plomería! Levántelo ahí Lucas Mareke Me parece que está adelantado Gramajo No pinta ¡¡¡Golazo! ¡Gol! ¡Dove caño! ¡Boooolazo! ¡Dove caño! Aníbole, con decisión El SAT en estos primeros instantes El centro, el cabezazo de Maidana Gramajo, gira A ver si puede, le pega Gol Del SAT Lo iguala el SAT Ariel Gramajo Ahí está Ístalo Pincho buscando lo ágil Que sobró el arquero Y está Alán, Alán es goleador Gramajo es goleador Y Gramajo, Alán, Gramajo No diga gol, diga Gramajo Alcanzar, si así pasan los minutos Reconstruye una interesante victoria Baja y le vaya Suéltela para medio No, la soltó para Gramajo Que entra en el área Gramajo Del social, Atlético, Televisión A Giles le dejaron el espacio Levantó la cabeza La soltó para Gramajo Que entre los centrales Y con la salida de Cejas Definió de buena manera Veremos como trepa En posición de ataque Le quedó a Lucas Mareque Remata Palo Gramajo Del social, Atlético, Televisión Ahí está el 9 Donde la pelota va a caer Ahí apareció Gramajo La ciudad Mano a mano nuevamente con Muñoz La tiró al área Gramajo Gol 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 De San Patricio La cabeza La cabeza de Alan Gramajo Que se elevó solo Gol El brasileño Pineiro Ganole Pecanarco El rebote El cabezazo Vamos Gol del Zat Marión Sí señor Gol del Zat Gramajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!